¿En tu casa actualmente está Diego Paloma y tú? Sí. ¿Un momento de divorcio? Sí, me divorcié. ¿Hace cuánto fue, Leti? Hay 10 años, 12 años, por ahí. Ok. ¿Deciden o decides, decide divorciarse? Mira, la decisión la tomé yo y luego yo creo que ya entre mi exesposo y yo decidimos divorciarnos en los mejores términos. Qué bueno. Tengo una relación amistosa con él, nos vemos muy poco, pero nos llevamos bien, muy cordial. Yo creo que es lo mejor, ¿sí? Es un extraordinario papá mi exesposo, tiene una extraordinaria relación con mis hijos y yo estoy convencida, y eso también hago esa invitación de verdad, a todas las mujeres que estén en ese proceso de separación o de divorcio, estén casadas o no, que traten de llevarse bien con sus exparejas, que traten que sus hijos convivan con su papá, porque a veces muchas mujeres manipulan y chantajean a la pareja con los hijos o no les permiten verlos, si el papá no es una mala influencia, no es una mala persona y no es una mala influencia para los hijos, por favor, no les nieguen eso, ni el Estado tampoco, el Estado no debe de condicionar el amor entre padres e hijos. Como parejas uno puede tener diferencias y se divorcia y se separa como pareja, pero uno nunca se debe de divorciar de los hijos, jamás. Y aquellas mujeres, porque conozco muchos casos, y hay muchos hombres que yo creo que ahorita me están viendo, que sufren de verdad porque no les permiten ver a los hijos, porque nada más los ven dos veces, o porque los obligan a ir al DIF o a los centros estos de convivencia unas horas, porque la señora dijo, y a veces son venganzas, que lo único a los que perjudican es a los hijos. El amor no se debe de condicionar, nunca. Si usted se divorcia o se separa de su pareja, con él. Y si su pareja no es una mala influencia, no le quite la oportunidad a sus hijos de que convivan con sus papás. No le quite la oportunidad a ese hombre de amar y de procurar y de querer a sus hijos. Hay hombres que sí no lo hacen, hay hombres que son desalmados y que no se hacen responsables y que ni siquiera ven a los hijos. Esa es otra historia. Ok, te fuiste ni modo. Pero los que sí quieren estar, por favor. Sí, porque hay muchas historias, te digo, de manipulaciones y de venganzas de los dos lados. Y yo creo que los que más sufren son los niños. Divórciate del señor o de tu pareja, ya no se llevan bien, ya no se quieren, ya no nada. Es ahí donde se separa y de la mejor manera, en una relación cordial, de armonía. Esa es la gente civilizada, como debemos de crecer y hacia donde tenemos que ir. Y el resultado al final son los hijos, la educación que tengan y el futuro que van a... Exactamente, o sea, yo tengo una relación cordial con mi exesposo, de cordial. Te digo, casi no lo veo y nos... Hola, Leti, como muy bien, y tú, ¿cómo te va? Esto y qué es lo otro. Hablamos lo que tenemos que hablar de nuestros hijos. De repente lo invito a comer a mi casa, ¿por qué no? O sea, son sus hijos. Claro. Sí, oye, mamá, mi papá nos está invitando a cenar más, así como no, y platicamos y todo. No pasa nada. Vivir con rencor y con corajes y con... ¿Para quién? ¿Sí me explico? Claro. No vale la pena. Y yo creo que lo mejor es llevarnos, como seres humanos, punto, llevarnos bien. Las relaciones se terminan. Ser familia, aunque no estén... Porque es tu familia, es el papá de tus hijos y siempre lo va a ser. O es la mamá de tus hijos y siempre lo va a ser hasta que se muera. Entonces, ¿por qué no tener una relación cordial? ¿Sí? Las parejas, las relaciones se terminan entre hombre y mujer. Nada es para siempre. Pero los lazos, jamás. Los lazos, jamás. Y menos entre padres e hijos. Eso nunca se acaba. Correcto. Hasta el día que te mueres. Hasta el día que te mueres.